Tenemos nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Estamos aquí con este nuevo video donde vamos a comparar la velocidad de subida y bajada de dos empresas De dos proveedores de internet para uso doméstico, uso empresarial Y bueno pues aquí podemos ver en pantalla algunos paquetes, promociones durante este mes de julio del 2022 Donde pues estoy grabando prácticamente este video Ojo, nadie me está patrocinando, ni siquiera estos par de gigantes proveedores de internet Ni el del globo azul, ni del globo amarillo, ni nadie Entonces esto es una mera prueba, un mero experimento que decidimos hacer en el canal Y bueno pues aquí estamos comparando algunos paquetes, algunas cosas que convienen, algunas otras que no La diferencia entre ambos operadores es el cableado, uno utiliza cable coaxial y el otro fibra óptica Lo mejor pues es la fibra óptica y con ello pues conlleva costos, es un poco más caro el servicio Pero el nivel, la calidad, la experiencia es mucho mejor Entonces vamos a comenzar, tenemos aquí dos dispositivos que están conectados a diferentes redes Del lado derecho tenemos conectado a Total Play y del lado izquierdo a Easy Entonces ambos tienen el mismo ancho de banda que es 20 megabits, ese es el que se ofrece Entonces vamos a ver prácticamente la diferencia, la velocidad de subida y de bajada de estos dos operadores Entonces en un video anterior hicimos uno con este Telmex y bueno pues aquí ha terminado Eso si esta aplicación le encanta sacar anuncios y comerciales Pero bueno vamos a probar nuevamente con otra aplicación que hemos sacado de la Play Store Y que bueno pues no tiene estos anuncios, que si vaya es lo malo de estas aplicaciones Que a veces son gratis y tienen anuncios y bueno pues aquí estamos viendo La velocidad de subida y de bajada tanto de estos dos operadores Estamos verificando la velocidad por si estas interesado, por si quieres migrar de un operador Por si se te hace muy caro y no sabes por qué es tan caro Bueno pues déjame contarte que los operadores manejan diferente arquitectura en su cableado Para llevarte el internet hasta tu domicilio Uno pues te lleva hasta fibra óptica, lo cual pues es lo mejor, la verdad que es lo último Es una mejor velocidad de transferencia de datos a diferencia del cable coxial No se diga el cable de cobre que es el de telefonía Por ahí anda otro operador que está queriendo meter el internet a través de la energía eléctrica Es decir de la luz, de CFE Estoy hablando aunque no se ve muy claro todavía Había yo escuchado noticias sobre eso pero todavía no hay algo firme Entonces ahorita pues prácticamente estamos comparando estos dos operadores En conclusión fíjate que pues Total Play cuenta con el reconocimiento de NPRF Netflix Además es patrocinador oficial de la liga latinoamericana de League of Legends Y si cuenta con reconocimiento de Netflix en ranking de velocidad Y bueno pues me vas a decir y cuál es el más barato Easy o Total Play Tanto Easy como Total Play pues ofrecen servicios de solo internet También puedes meterle televisión con internet Sin embargo Easy pues ofrece los precios más accesibles para Y aquí te muestro en esta pequeña tabla Donde estamos comparando los costos de tanto de Easy como de Total Play Y bueno pues también de acuerdo al informe presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones Pues aquí nuestros amigos de Total Play registran una mayor cantidad de inconformidades Por parte de los usuarios con servicios de internet, televisión o telefonía Ambas empresas pues ofrecen atención inmediata a través de medios digitales Como las aplicaciones, redes sociales Eso sí debes de ver la cobertura de ambos operadores Si hay en tu localidad De hecho te lo pide cuando quieres contratar el servicio Te pide que pongas tu código postal Y en base a eso pues ya se verifica la cobertura Y bueno pues este es un video rápido Un video donde pues simplemente estamos haciendo esta prueba Que espero que te haya gustado este video Esta información que te estoy aportando de estos dos operadores Si te gusta este contenido pues dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad